Bueno, Rocío... Te iba a haber cantado la canción de... Claro, pero tenemos tiempo. A ver, ¿qué canción? Una estrofa, la canción de... Pero sin gafas. Sí. Que tenemos tiempo. Seguro, ¿eh? Que sí, que sí, que es pronto, es pronto. Tengo tiempo todavía. La canción de Heide en japonés. ¡Oh! Bueno, un trocito, solo una estrofa. Ay, por favor, Heide en japonés me encanta. Kuchibue wanache, toko manaenikoenuno, anoku no wanache, toko isomateruno, oyente, 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 oyente. ¡Amuelito! ¡Oyídelo! ¡Bravo, bravo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias.